Bueno, arrancamos con esta especie de subida cronológica que saben que es lo que nos gusta hacer y vamos a ir al segundo disco de los Beatles, aquel With the Beatles con las caras y tabla blanca y tabla blanco negro, así, al estilo Astrid vamos a hacer una canción que fue uno de los primeros grandes éxitos de Paul McCartney y de la novia Se lo traduce ahora y de la novia 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 Gracias por ver el video.